La agrupación musical Agarrate Flow de Zamora, integrada por tres jóvenes, dos zamoranos y un lojano, se encuentran trabajando en su primer video musical que conjuga muchos estilos musicales. Además, esta agrupación inició el 31 de agosto del 2013 y en enero realizaron su primer disco de música. Sí, estamos trabajando en ese proyecto, estamos queriendo organizar los escenarios donde van a ser las tomas de las escenas que vamos a realizar y queremos hacer los videoclips de dos canciones que tenemos nuevas, la una es una bachata y la otra es una salsa urbana. Ronald Quiñones, integrante del grupo, dijo que durante estos días están buscando varios sitios turísticos para grabar el primer video musical de estos artistas que se están sobresaliendo en la vida musical. Sí, por eso estamos pensando en la hostería Castillo Real, en los escenarios donde se hace turismo aquí en la ciudad. Para demostrar a las personas que la gente de acá sí tiene talento y solo hay que apoyar para que el talento surja aquí en la ciudad. Quiñones manifestó que desde que iniciaron hasta la actualidad no existe apoyo por parte de las autoridades pertinentes del cantón, como también de la provincia. Por eso pedimos a las instituciones que apoyen al talento local para que pueda haber más jóvenes que demuestren su talento y lo que tienen. Les invito a las personas que tienen algún talento que traten de, así no hay el apoyo, pero que traten de esforzarse ellos mismos para que vean que sí tienen ganas de hacerlo y puedan apoyarle en algo. Carlos Acosta, Ronald y Joel Castro son los integrantes de esta agrupación musical, quien es uno de ellos es seleccionado de la Federación Deportiva de Zamora, Chinchipe. Pero la pasión a la música les motivó a llevar alegría a sus fans, dijo Quiñones. Que es Carlos Acosta de Loja y Joel Castro, el que hace las pistas que es de acá, de la parroquia Cumbaraxa y mi persona. Sí, estamos grabando en la ciudad de Loja. Tenemos tres canciones grabadas ya en la ciudad y queremos grabar cinco más para completar el disco, para dar en Loja para registrarla con nuestros nombres y artistas, para que sea auténtico el trabajo nuestro. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gavanna. Gracias por ver el video.